hoy jugamos de visitante en catar y si finalmente llegamos al país donde se jugará la próxima copa del mundo el lujo la religión su fútbol y los nuevos estadios nos fumamos una chilla y empezamos a planificar el 2022 bajate que ya llegamos a doha aquí se disputará el mundial de catar 2022 es un placer vivir acá es un país súper ordenado súper seguro estamos muy felices de estar viviendo esto es un lugar hermoso para para vivir un lugar muy tranquilo para vivir con la familia rico bueno empezamos a recorrer las calles de catar y nos tomamos una barcaza para cruzar al centro financiero con sus enormes y modernos edificios arriba del barquito conocimos dos bengalíes que no paraban de nombrar a messi para ti para ti para allá dale messi ¿Ves cómo lo pilotean? Mira cómo lo pilotean ¿De dónde estás? Bangladesh Llegamos a buen puerto Con el amigo de Bangladesh Quedate que en azaro mundial te vamos a mostrar Todo sobre Qatar ¿Ves qué vos sigo? Tras la primera caminata por Doha nos fuimos al entrenamiento de Al Marquilla Para encontrarnos con Lucho Vázquez Que hace cuatro años está en la Liga Qatari Acá te dicen Lucho, Luchi, Calaudio Caludio ¿Cómo es la voz del estadio? No, siempre que me presenta la voz del estadio me dice Y con el número, bueno el número que estaba usando antes Con el número 10, Caludio Biscuit Decía bien, digo, Caludio Biscuit Caludio En vez de Claudio Vázquez, porque Claudio es tu primer nombre Te dicen Caludio Biscuit Pero los relatores por lo general Como no sé, no lo pueden pronunciar Lucho Loyo Loyo Ahí la tenés ¿Cómo es vivir en un país así? Bueno, la verdad que soy un privilegiado Lo que es el país Lo que se ha revolucionado con esto Que está causando el mundial próximo que se viene La verdad que es un placer vivir acá Es un país súper ordenado Súper seguro Estamos muy felices de estar viviendo esto Ya voy a empezar el cuarto año acá Y bueno, la verdad muy contento Ahora, cuando nosotros llegamos Por nuestra cultura Por ser occidentales Este es un choque Es fuerte Llega un momento en el que uno se acostumbra Por ejemplo, a eso A ver que una mujer, por ejemplo Va toda tapada Al principio me pasaba lo mismo Era de mirar solamente los ojos Hay unas reglas que cumplir Estando en el país, ¿no? Que sobre todo es el respeto hacia el musulmán En la calle no podés estar con tu mujer Dándole un beso Ese tipo de cosas La mujer tiene que Siempre estar tapándose los hombros Y las piernas, por lo general Pero te vas acostumbrando La verdad que a mí me gusta Me gusta esta cultura también La respeto mucho Siempre que vos lo respetes Nunca vas a tener ningún problema A ellos les gusta mucho también Que respete su cultura Como ellos respetan la nuestra Yo ando con el mate por la calle A todo momento Muchas veces me han venido a preguntar ¿Y qué es eso? Yo vengo al club con el mate Ellos ya lo viven Hasta le convido mate Con el tiempo ¿Le gusta? A algunos sí, a otros no Les llama la atención Les llama la atención Y piensan que por ahí Está dentro de los pecados de ellos Pero no Como lo ven mucho a Messi, Suárez Empiezan a ver que ellos tienen algo ahí Dicen que es lo mismo Es como un té ¿Qué es? Les llama la atención ¿Cómo es más allá De esta cuestión cultural De fuera de la cancha Dentro de la cancha? ¿Cómo son? El catarí en sí Dentro de la cancha En general Como vos decís Si bien no son todos originales La mayoría nació acá Entonces más La cultura es la misma Y la mentalidad es la misma Pero el catarí original Que tiene por lo general Mucho poder Y que no necesita El dinero No lo vive como nosotros Es muy difícil motivarlo Es muy difícil empujarlo Porque no sabes cómo Porque él lo toma como un hobby No necesita nada No necesita nada Entonces Si sea un premio O un objetivo De ganar algo importante O de competir O de llegar a jugar La Champions de Asia O de ir a un club más grande O de estar en la selección A algunos les da igual A otros no Pero a la gran mayoría Te hace sentir eso Entonces Es muy difícil Nosotros sudamericanos Ya sabes cómo vivimos el fútbol Tratamos de contagiar muchísimo Por eso a ellos les gusta El sudamericano Y les gusta traer gente de afuera También Para que vaya De una forma u otra Educando Educando O contagiando Eso que sentimos nosotros Tenés que saber Dónde viniste Dónde estás Y respetarlos Pero El día a día Se hace difícil Ahora ¿El Qatar Siempre es un tipo de guita? Pienso que sí Tiene muchísimo beneficio Cada trabajo De ellos Es pagado el doble En lo que hagan ¿En el fútbol mismo? No En el fútbol No En el fútbol Ni les interesa Si reciben o no Es la realidad Ellos tienen doble trabajo El fútbol Y el otro trabajo Lo más importante Es el otro trabajo Eso es lo más importante Para ellos Por eso te decía Que Va costando Va costando Va costando Porque Es difícil Mantenerlo dentro De un objetivo A lo largo De un campeonato El tipo que vive Pura y exclusivamente Del fútbol Tiene otro compromiso A ver Vos necesitas esto Para poder morfar Funciona así Como cualquier trabajo Seguro Me ha pasado Estamos El entrenador Dice A las 5 Comenzamos Y son 5 y 5 Y vos escuchás Que viene uno En una Ferrari O en un Maserati Escuchás el autito Y viene caminando Y vos decís Esto en mi país No pasa Te cagan a trompada Te agarra un técnico Te borra Pero bueno También se traen Sus ayudantes Se van a bañar Y gritan shampoo Y le alcanza Shampoo Y los entrenadores ¿Cómo toman eso? ¿Se la tienen que bancar? Sí Checho Batista Estuvo acá Yo que tuve la posibilidad De compartir muchos momentos Con él Conversamos mucho De la cultura De cómo es la forma Se le ha sido muy difícil Porque acá La regla es así Ya el club lo acepta Y si ya De arriba se acepta eso Ya para el entrenador Tiene que aceptarlo también Pero bueno Es así Un poco te acostumbras También te acostumbras A ver los semejantes estadios En los que jugamos Sin gente Esa pasión se pierde Se va perdiendo Porque vos salís al estadio Y está la familia ¿Vamos a seguir recorriendo un poquito? Vamos ¿Te parece que encima Te estás cagando de frío? No, estoy perfecto No, pegate una duchita O algo y después seguimos Dale Dale Después de una década Sin verlo Me encontré Con un viejo conocido Gabriel Mercado El escenario No fue la pensión De Racing Donde nos conocimos En 2006 Sino la embajada Argentina en Catar Bueno, negro Después de tanto tiempo Me alegra mucho Volver a verte La última vez que nos vimos Racing no estaba En un buen momento Y capaz que vos Estabas un poco enojado Y tenías razón Así que antes que nada Te pido disculpas No, por favor No pasa nada Yo tengo el máximo respeto Los mejores recuerdos Por más de que me haya tocado Vivir una época difícil Y bueno, yo creo que también A partir de eso A mí me hizo crecer Como jugador Como persona Me hizo ganar mucho Mucha experiencia En tan poco tiempo En tan pocos años Así que no pasa nada Hoy estamos Estamos bien Y no tengo ningún rencor De nada ¿Cómo es Catarche? Uno tiene una No sé si un prejuicio Sería la palabra Pero una forma idealizada De que está muy lejos Y de que no No tiene ni la más mínima idea De cómo se vive acá Y la verdad que A mí me había tocado Cuando estuve en Sevilla De venir de vacaciones Pero a Duay Que está acá cerca Y que la verdad Que es un lugar hermoso Para vivir Un lugar muy tranquilo Para vivir con la familia La gente vive su vida Tranquilamente No hay inseguridad Son muchos puntos a favor Que tiene Doha Para poder vivir Cuestiones futbolísticas Que quizás son diferentes A las nuestras Obligatoriamente Si no me equivoco Son cuatro los Cataríes Que tienen que haber por equipo ¿No? Catarí no Cataríes pueden jugar Lo que tenés que tener El máximo cupo Que tiene cada equipo Son cinco profesionales ¿Cómo es tener que Entrenar con un Con un pibe Con un compañero Que no hizo inferiores Capaz O que labura de otra cosa Sí, claro Que además juega el fútbol Tal cual, eso ¿Cómo es para vos eso? Porque es un cambio muy grande Sí, sí A mí lo que más me chocó fue eso Desde que Entrenando Porque uno Bueno Por más que esté en otro lugar La esencia no la cambia Y a mí me gusta Cualquier entrenamiento ganar Cualquier entrenamiento Que salga bien Siempre Intenta ser exigente Y exigir al que tiene al lado Y bueno Un día No discutí Pero Intentaba Empujar a un compañero Que lo veía como muy cansado Que no corría Y cuando terminó el entrenamiento Le pregunté ¿Qué le pasaba? Y claro Él había descansado poco Porque había estado Casi toda la noche trabajando Digo bueno Eso Me chocó un poco Digo bueno Yo que estuve durmiendo Todo el día en mi casa Descansando No hice absolutamente nada Vengo solo a entrenar Y me voy a mi casa Digo bueno Hay que tener un poquito Más de paciencia Y saber que Acá esto No es como Europa No es como Argentina Ahora Negri ¿Por qué te viniste a acá tarde? Porque vos tenías Obviamente en Argentina Podés volver a cualquier equipo Tenés posibilidades Sos un tipo Que está bien físicamente Que está pleno Que no ha tenido lesiones ¿Por qué dijiste Voy a Qatar? Ya con 32 años A punto de cumplir 33 Digo bueno Jugué mucho tiempo en Argentina Me tocó vivir una época mala Una época más o menos Una época muy buena Me tocó jugar en la selección Me tocó jugar en Europa Que era lo que yo siempre anhelaba Y dije Bueno Todavía tengo pensado jugar Unos años más Pero era una buena Como dijiste Una buena oportunidad económica A mí no hace falta Ponernos la careta Y decir Porque vine por otra cosa Porque es la realidad Era una buena oportunidad La idea capaz que quedamos Hasta el Mundial Que es en el 2022 Sería un año más Así que bueno Pensé eso Aposté por eso Y dije bueno Después veré Si en el fútbol argentino Todavía me quieren Si está para volver Si todavía acá O no La verdad que no lo sé Prefiero Bueno Ver que Como me van las cosas acá Espero que bien Por ahora van bastante bien Y bueno Y después ver Que vendrá más adelante ¿Qué decís Y loco acá Nunca me voy a poder acomodar En Qatar A esto por ejemplo A aquello A alguna cuestión de la vida Yo creo que la distancia A mí lo que más Y a veces trato de ni pensar Porque la verdad que sí Que estamos muy lejos Ahora que me toco de Argentina En diciembre Que tuve unos días libres Es muy muy larga Estamos muy lejos Y bueno Tu lugar es allá Y bueno A veces hablo con mi mamá Y le digo Que lejos que estoy Y la verdad que Si algún día Viste Pienso Digo bueno No sé Voy a tardar un día En llegar a mi casa Trato de no pensar eso Y de bueno Y de que hoy Con el tema de las redes sociales De las videollamadas Estás un poquito más cerca Pero si te pones a pensar Ya si en España Estaba lejos Acá estoy todavía Mucho más lejos Y creo que una de las cosas Que más me pesan Es esa la distancia Hazaro Mundial Llegó al estadio Al Janub Aquí Se disputará El Mundial de Qatar 2022 Quedate ahí Que te lo presentamos Desde adentro Sobre el diseño También es importante Destacar que el diseño Proviene de una arquitecta Muy famosa Con unos diseños Increíbles Alrededor de todo el mundo Que Zaha Hadid Falleció hace unos años atrás Pero tenemos su legado Aquí en Qatar Y ese legado Pues representa también Cierto orgullo Porque parte de su inspiración Cuando Zaha Hadid Y su equipo Vino Para hacer la propuesta De cómo podía ser un estadio Ella entendió perfectamente El concepto de la zona Que es lo que teníamos En Alhuacra ¿No? O que tenemos en Alhuacra Alhuacra es tradicionalmente Una ciudad de pescadores ¿Ok? Hay mucha relación con el mar Y estamos acompañados De las olas del mar O sea Esta es la sinusidad De los colores azules Y blancos Pues representan Las olas del mar Lo más difícil generalmente En los estadios Es que el césped quede bárbaro El césped afortunadamente Qatar tiene una experiencia Bastante importante Durante los últimos años Con el apoyo de Aspire Aspire es una organización Fantástico Entonces si ya conoces Aspire Ya conoces el primer paso Para poder llegar a este césped Pues tienen la experiencia De cómo tener un césped En el Medio Oriente En Qatar ¿Cómo mantienes ese césped? Justamente pues La primera experiencia De tener un césped En un primer estadio Pues afortunadamente Hasta el sol de hoy Ha sido fantástica En nuestro caso Para acelerar El proceso constructivo Teníamos un vivero Para desarrollar el césped Fuera del estadio A 200 metros de distancia Tenemos un área Donde durante el proceso De construcción Cuando estábamos Con todas las estructuras Se comentó A plantar el césped Que ya conocíamos De antemano De que es propio Para desarrollarse En Qatar De que no se va a poder jugar Por el calor que hace Que la gente La va a pasar mal Que los jugadores Se van a sofocar ¿Cómo hacemos para romper O alimentar ese mito? Este sistema Vamos a llamarlo Novedoso De aire acondicionado De refrigeración ¿No? El sistema de refrigeración Consta de básicamente Dos elementos ¿No? El sistema de refrigeración Para los espectadores Y para el campo de juego O los jugadores Tenemos los jet nozzle Que son los que proveen El flujo de aire Al campo de juego ¿Ok? Y tenemos otro sistema Debajo de la silla De los espectadores Con respecto A los fanáticos El aire viene En cascada Por debajo de las sillas Hay una rejilla De retorno En la parte media O en la parte superior Que forza el aire Que cuando el aire llega acá Al haber una diferencia De corriente acá El aire regresa Vuelve a entrar Y comienza a circular En forma de loop Ah, bien Alrededor ¿En este momento Está prendido el aire? No, no ¿Por qué es tremendo? Cuando te pones a la sombra Ya refresco un poquito Y ahí teníamos Un calor bárbaro Parte también de esto Ayuda De mantener esta temperatura De la sombra Es también el diseño Del estadio El estadio Es una especie De cava térmica O sea, no es un simple techo O sea, es un compuesto De más de metro y medio De elementos aislantes Para ayudar Tanto al sonido Como al aislamiento térmico Estamos llegando al final De nuestra primera estadía En Qatar Obviamente volveremos Para el Mundial Y no hay mejor manera De despedirse Que fumando La yilla de la paz No se traga, ¿no? No, no, no Mantener un tiempito adentro Y Rico, ¿eh? Ahora entiendo Por qué Porque le meten pipa Porque le meten tanto Lo bueno es que a los pulmones No debe hacer mal Porque no tragás No, porque si lo tragás Sí, te hace mal Pero si lo sostenés Solamente sentís el sabor Y nada Te podés marear un poquito ¿Viste? Al principio Pero después es un pasatiempo Como cuando éramos chicos Y nos fumábamos un cigarrillo En los boliches Para estar baneados Claro Nos fumábamos una cerveza Nos fumábamos un cigarrillo Ya estaba Ya era suficiente Era el pedo económico Claro, sí ¿Qué es lo que tiene esto? Y ellos le ponen agua Ahí abajo Que supuestamente el agua Es lo que limpia La pureza del tabaco El tabaco que va acá Que es el sabor Que le da Este es blueberry Y le ponen el carbón Que tiene que ser natural ¿Viste? No es el carbón del asado No es el carbón natural Y que le da el calor Para que tenga el vapor ¿Y por qué él lo tiene que ¿Por qué él le tiene que Quedarme hecha de entrada? Porque lo enciende Lo enciende fuerte Como para que no lo hagas vos Es una tensión Si vos querés lo podés hacer vos ¿En todas las mesas hay uno? Sí, en todas las mesas Todos Y bueno, nosotros estamos compartiendo Pero por lo general Ellos se piden una para cada uno Ahí vino, ahí pasó Se piden una para cada uno Y pueden estar dos, tres horas Tranquilos fumando allí Ya cenan Se toman un té Siguen fumando Conversando Se toman otro té Este restaurante es muy lindo Como decimos en Argentina Está cheto este restaurante Sí, sí, es lindo Es común de ellos La comida es de ellos Prácticamente Todo comida árabe Cuando tenés acá la función De agua danzante Cada 30 minutos Entonces le da Más estilo todavía Fumamos una chilla Porque acá no hay alcohol Pero si no hubiésemos compartido Una botella de vino Alguna cosa de esas Porque el lugar está ¿Imposible? Acá en este lugar imposible ¿Y en dónde se consigue alcohol? En los hoteles por lo general En los hoteles En los hoteles O en los restaurantes De los hoteles Te permiten tomar alcohol ¿Pero entonces está prohibido O quieren tener un control sobre eso? Porque si está prohibido No se consigue de ninguna manera En la calle está prohibido En la calle está prohibido Solamente lo podés consumir En tu casa Los extranjeros Porque un musulmán No va a ir a hacer Una tarjeta de esas Podés consumir En tu casa O en hoteles Pero en la vía pública No ¿Cómo van a ser En el mundial? Uff No sé cómo van a ser No sé cómo hacer Para controlar todo eso No sé si será un mes Que se van a abrir Definitivo No sé cómo vamos a hacer Para Para que Bueno Para que se mantenga Todo este orden Que vos ves Porque Esto es increíble Porque va a ser todo Yo siempre digo lo mismo Y lo converso con ellos La seguridad Cómo va a ser Porque van a venir gente De todo De todo lado La gente Acá Vos dejás el teléfono Y te vas a tu casa Y cuando volvés El teléfono Seguro que va a estar acá Así que lo mismo Querido Bueno Gracias por estos días Que nos aguantaste Y Y bueno Ahora esta relación Tiene que seguir en Argentina A nosotros Le agradecido Porque Por recibirlo a ustedes acá Por la amabilidad Porque También nos gusta Y Ojalá que la podamos Continuar allá O que puedan venir Para el mundial Esperamos A nosotros también Para esa época Y bueno Es un placer Es un placer Que hayan estado Con nosotros Acompañándonos Y les deseo lo mejor Luchito querido Gracias Gracias a vos Gracias a vos